Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Me cuido a mi vida Y la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida No estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Me cuido a mi vida Y la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Te estaría cuidando Toda una vida Toda una vida Yo estaría contigo No me importa en qué forma Y dónde ni cómo Pero junto a ti Te estaría mirando Te estaría cuidando Como cuida mi vida La vida La vida